diario. Hemos invitado al ingeniero Patricio Alarcón, ex presidente de la Cámara de Comercio de Quito e integrante de el colectivo Quito se levanta. ¿Cómo le va Patricio? Buen día, bienvenido a Contrapunto. Señores, muy buenos días, un cordial saludo a la audiencia de Radio Juan Carvilca y Contrapunto. Igualmente, un fuerte abrazo y bienvenido. Buenos días. Patricio, ¿Cómo avanzan las acciones que ustedes habían anunciado al día siguiente casi, o dos días después de la concesión de estas amnistías? Porque por un lado ya llegó una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional, pero ustedes también habían anunciado acciones paralelas a través de la democracia directa contemplada en la Carta de Montecristi para la revocatoria del mandato y que establece un procedimiento, al menos el diez por ciento de firmas de apoyo de el padrón electoral en caso de autoridades nacionales, ¿No? Y hablamos de la Asamblea. Esto debe de ejercerse solo después del primer año de las funciones de esa autoridad y antes del último, ¿Van a esperar al veinticuatro de mayo? ¿Cómo va esa planificación? ¿Qué es lo que han contemplado, Patricio? Sí, efectivamente, lo que nosotros planteamos fue una demanda de inconstitucionalidad. Lo hicimos la semana pasada. Esperemos que la Corte Constitucional tenga la prolijidad para calificar la demanda cuanto antes. Una vez se califique la demanda, lo que sucede es que puede haber una especie de medidas cautelares que dejan sin efecto las amnistías, hasta que evidentemente la Corte Constitucional ya se pronuncie definitivamente, pero esto puede demorar un tiempo, por lo que paralelamente lo que estamos haciendo también es evaluando el proceso tal como usted lo menciona, de la revocatoria del mandato, pero para los asambleístas que fueron electos en Pichincha y en Quito, o sea, no serían los noventa y nueve asambleístas, serían menos. Pero en fin, este es otro proceso que estamos evaluando en este momento y podría ser a partir del primer año del mandato de los asambleístas. Claro, ahora bien, igual sería el 10% de las firmas de apoyo del padrón porque lo que establece la norma en el Código de la Democracia es que en el caso de jurisdicciones con una demografía superior a los 300 mil habitantes, procede el 10%. Patricio, hablemos de las pérdidas económicas. ¿Cuánto perdió el país y de manera particular en las jornadas y protestas de octubre del 2019? El país perdió alrededor de 800 millones de dólares en ventas, Quito perdió 240 millones de dólares, existieron muchos destrozos también a nivel privado, florícolas, una planta de leche, comercios, saqueos, quemaron autos, apedrearon ambulancias, frenaron los pozos petroleros, secuestraron a periodistas, pegaron a Freddy Paredes, no sé si usted recuerda eso. Así es. Entonces, sí, son actos de barbarie que se cometieron y lamentablemente esta gente ahora va a quedar, o esos delitos van a quedar en el perdón y en el olvido. Pero ellos han dicho que es lucha social, Patricio. Bueno, bueno, la lucha, la protesta pacífica puede en algo convertirse en una especie de lucha social, pero el vandalismo, la delincuencia y el terrorismo, más con ningún motivo es una lucha social. 7 y 13, el ingeniero Patricio Larcón, del colectivo Quito se levanta, está acá en contrapunto. Edison Cazañas. En nuestras mentes todavía sigue en la retina también los videos, recordamos esos días tremendos que vivió la capital de la república en particular, porque también se dieron hechos vandálicos alrededor del país. Y este colectivo, Quito, levántate, yo le añadiría, Quito, levántate, no te dejes, como ciudadanos, como periodistas, nosotros también nos sentimos indignados de que un grupo prácticamente de vandálicos, ¿no? En este tema de las llamadas protestas, quisieron obviamente dañar a Quito, lo lograron en cierto momento, pero la verdad que nosotros le apoyamos, ingeniero Patricio Larcón, a su colectivo, y ojalá que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones en ninguna parte del país y que quede como precedente también, ¿no? Y un llamado de atención a estos asambleístas, y usted bien hace en esto de recolectar firmas o tratar de recolectar firmas para la revocatoria de mandato, ¿ustedes piensan de que esta frase que han utilizado, reconciliación y paz, se haga eco también en las autoridades? Mire, la reconciliación y la paz no puede venir por medio de la impunidad a terroristas, a delincuentes, a gente que casi destruye la ciudad de Quito, y me olvidé de comentar que se quemó también la contraloría, se metieron ilegalmente a la asamblea. Yo creo que se tiene que hacer justicia y yo creo que los quiteños, como diferentes sectores de la sociedad civil, tenemos que estar listos por si vuelven a darse estos desmanes, es decir, tenemos que estar preparados, si es que no es con la ayuda de la autoridad, para poder tener un plan de contingencia el momento que lleguen a la capital. Lo importante también es que tienen el respaldo ciudadano, el respaldo de los quiteños, de los ecuatorianos, y ese peso moral debería obviamente balancear la balanza, o sea, inclinar la balanza a su favor. ¿Qué esperan ustedes de que suceda en la Corte Constitucional? Bueno, esperemos que primero se califique la demanda, eso es lo primero, y que la Corte Constitucional se pronuncie en contra de las amnistías, porque de lo que entiendo, de acuerdo a la Constitución, no se puede dar la amnistía por actos terroristas, ciertos actos solo pueden ser perdonados por medio de un indulto presidencial, entonces creo que el caso es bueno, y creo que se puede dar el indulto. 45 errores, en nombres de cédulas, números de causas, ya está, obviamente omisión de algunos llamados beneficiarios, ¿les viene de alguna manera a dibujar estas amnistías? Esta situación también es, como quien dice, puntos a su favor. Sí, deberían, o sea, miren, se presentó mal en el registro oficial el proceso de las amnistías, pero ahora creen que van a solucionarlo por medio de una fe de ratas, y los abogados tienen que analizar eso bien, tal vez para que no entre en vigencia las amnistías, si es que existen muchos errores en la publicación en el registro oficial. 7.16, el ingeniero Patricio Larcón, integrante del colectivo Quito, levántate, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, también está acá en contrapunto. Sin duda, esto entra a la órbita, Patricio, de una coyuntura bastante compleja entre el Ejecutivo y el Legislativo. Han vuelto a hablar de la posibilidad de la muerte cruzada, contemplada esa figura en el artículo 148 de la Constitución, que el presidente en los primeros tres años de funciones podría disolver la Asamblea si se cumple con el procedimiento, hay que incluso solicitar un pronunciamiento, un dictamen favorable de la Corte Constitucional, y muchos también se preguntan al final, ¿es lo que necesita el país, por la estabilidad económica, por esta etapa que se está viviendo con el COVID, ya se abrió al 100% el aforo en todos los establecimientos comerciales y escenarios deportivos, ¿es eso al final lo que necesita el país, o lo que muy probablemente el gobierno, para evitar esta obstaculización en el legislativo, se vería obligado a hacer? Mire, yo tengo mis serias dudas, que el gobierno vaya a llamar una muerte cruzada, los niveles de probabilidad del ejecutivo están bajos, si es que llama una muerte cruzada, creo que sería para irse a la casa, entonces tengo mis reparos acerca de que si lo va a hacer, lo dudo. Lamentablemente, la ingobernabilidad por la falta de acuerdos en la Asamblea y por la falta de la prolijidad necesaria para hacer reformas estructurales ha complicado al país, y tenemos que analizar bien qué es lo que ha sucedido, porque mire, para conceder las amnistías, se puso de acuerdo el gobierno con el bloque de UNES, con el bloque de Pachacútic y con la IDEM, y solamente para mantener un cargo de la Presidente Yori, y lo mismo hizo el gobierno al llegar a otro acuerdo para subir impuestos, entonces lo que ha sucedido en la Asamblea durante el año de mandato que va a llevar el presidente en mayo, es un alza de impuestos y la concesión de ciertas amnistías, entonces lamentablemente el país no está no está avanzando, una pena. Ahora, Patricio, también hay dos iniciativas para derogar el nuevo esquema tributario, sobre lo cual ustedes también hicieron observaciones como parte de los gremios del comercio en el país, ¿usted cree que debe de viabilizarse una de esas propuestas para desmontar, para tumbar las reformas tributarias en vigencia desde este año? Mire, va a ser muy difícil porque enviaron la derogatoria para que se discuta y tendrá que ser pasada para el veto presidencial, entonces va a existir un veto total por parte del Ejecutivo y mantendremos la reforma tributaria que está afectando a los ecuatorianos. Entonces es una pérdida de tiempo más, lamentablemente no se ponen de acuerdo con el resto de asambleístas para hacer reformas estructurales tan necesarias, como reformas al código monetario, reformas laborales, debieron haber bajado impuestos, tienen que hacer un trabajo fuerte en el área fiscal, reformas en la seguridad social, tienen que bajar en la inversión, en la discusión del Consejo de Participación Ciudadana, se quedan en el Congreso, en amnistías, y hasta eso el país se sigue complicando. Siete y veinte, el ingeniero Patricio Larcón, integrante del colectivo Quito, levántate, y expresidente de la Cámara de Comercio de Quito está en contrapunto. Mi última inquietud, antes de continuar con Edison Cazañas, ingeniero, justo el día de mañana conocerá el pleno de la asamblea, el informe para el segundo y definitivo debate de la ley para la atracción de inversiones. Hay tres frentes, ha dicho el gobierno, la idea es incentivar las inversiones extranjeras, también el fortalecimiento de las alianzas público-privadas, está el tema de el mercado bursátil, y finalmente también las acciones que apunten a fortalecer las zonas francas, ¿no? Para que todo esto sea una sinergia virtuosa y multiplique las plazas de trabajo, esas dos millones de plazas de las que nos ha hablado el presidente Guillermo Lazo, Patricio. Sí, mire, es muy bueno que se desarrollen temas como las zonas francas, ahí lo que tenemos que revisar es qué beneficios tenemos sobre Colombia o qué beneficio tenemos sobre República Dominicana, qué va a hacer que los inversionistas lleguen acá, muy importante agilitar el tema de APPs, mercado bursátil, todo esto es importante, pero hasta que el Ecuador no cuente con la seguridad jurídica necesaria, y no pueda la asamblea trabajar para mejorar la situación de los ecuatorianos sin un objetivo claro, un plan de gobierno claro, y sin generar competitividad para las empresas que ya operan en el Ecuador, va a ser muy difícil que esa ley haga milagros, amigo. Y la verdad que va decepcionando cada vez más esta asamblea nacional, 137 ecuatorianos tal parece que están en contra de los cerca de 17, 18 millones de ecuatorianos que somos a nivel nacional, y da pena de alguna manera generalizar, debe haber uno que otro diputado que se salve de esta deshonrosa situación, pero este tipo de trueques que ha ocurrido al interior de la asamblea nos demuestran que lamentablemente todo sigue politizado, y solamente para ciertos grupos, ciertas personas, nomás la cuestión personal y no lo grande, lo colectivo, ingeniero. Sí, definitivamente es una decepción lo que está pasando, estaba escuchando a Rafael Ollarte, un constitucionalista, imagínese que concedieron el la amnistía a un violador de una niña, cosas por el estilo, hay traficantes de tierras que también fueron perdonados, gente que promueve la minería ilegal, mientras lo que se debería estar discutiendo son otro tipo de reformas que ayuden a que los ecuatorianos podamos seguir creciendo, que el Ecuador pueda salir adelante, pero en fin, ¿qué nos podemos esperar de la clase política en este momento? Usted estuvo cinco años en la Cámara de Comercio de Quito y vivió muchas situaciones, pero lo que está viviendo el país con este tema, no sé, hasta cierto punto tratarlo de inmoral, de sonroso, lo que está pasando en el tema de las amnistías, el de darle la bienvenida también en los nuevos sueldos que podrían tener los maestros, pero no hay presupuesto, el tema del aborto, hacen que tengan méritos tremendos la asamblea como para que algún momento diga la gente que se vayan todos. Yo creo que la gente está cansada, la gente quiere que se vayan todos, no es lo mejor que puede pasar al país, deberían tratar de llegar a ciertos puntos básicos en cuanto a las necesidades de los ecuatorianos, que es lo que necesitamos ahorita, generar más fuentes de empleo, con eso en algo resuelve el problema de seguridad y bueno, pues en lugar de las amnistías, tanta discusión que no tiene mucho sentido, yo estoy de acuerdo, deberían tratar de, en los últimos tres años, tratar de hacer algo positivo por el país. Y ojalá pues no suceda lo de la muerte cruzada, porque ahí el país se va a complicar más. ¿Soportaremos 36 meses más? Mire, no creo que tenemos mucha opción. Creo que el gobierno necesita redefinir cuál es su objetivo, plantear nuevas soluciones, buscar alternativas en cuanto a su gabinete, más prolijidad en el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Producción, la seguridad social que está manejada exclusivamente por el Ejecutivo, sigue siendo un servicio que no está ayudando a la gente con problemas de salud. Solo se siguen comiendo los fondos de pensiones, por darle otra idea. Entonces, creo que el gobierno debería ser una especie de mea culpa y realmente replantearse su objetivo. Ser democrático, sin duda alguna. Defendemos la democracia, que todo sea de la manera correcta, por derecho, todo lo legal. Pero cuando intentan salirse así por la tangente o entrar por la ventana, molesta. En lo personal, ingeniero Patricio Alarcón, vivimos una campaña preelectoral. ¿Usted tiene intenciones de participar? Yo estoy promoviendo la unión de quienes piensan de una manera diferente, de quienes creen que pueden sacar a Quito adelante por medio de liberar su economía, por medio de un cambio de modelo en el municipio. Y estoy promoviendo la unión. Entonces, creo que en este momento la tendencia tiene menos candidatos que la izquierda y centro izquierda, y esto puede ser algo positivo para Quito. Siete de la mañana con veintiséis minutos. Para la parte final, Patricio, la lectura que tiene usted como expresidente de la Cámara de Comercio de Quito en torno a estas secuelas económicas en el comercio exterior ecuatoriano producto de la invasión a Ucrania. Las cifras son catastróficas solamente en el caso del banano, por citar una de las exportaciones no petroleras que tienen alta incidencia en ese mercado del este de Europa. Por ejemplo, nos decía Marianela Uvilla, presidenta ejecutiva de AEVE, que al menos en las últimas semanas se han dejado de enviar un poco más de setecientas cincuenta mil cajas y se han perdido un promedio de seis millones de dólares. De manera paralela no han podido cobrar algo más de cincuenta millones de dólares de lo que ya había entrado en el transcurso del conflicto, es decir, antes de que se apliquen las sanciones comerciales que también derivaron en la desconexión de esos bancos con el sistema SWIFT, el pago interbancario a nivel internacional. ¿Cuál es su lectura en torno a lo que está sucediendo y qué podría generarse en las próximas semanas en el comercio exterior, más allá de que se planteen otros mercados? El presidente ha hablado de China, de Corea del Sur, pero también hay limitaciones a la hora de orientar hacia otros puertos esa mercadería a la deriva. Sí, mire, esto le va a afectar al Ecuador en alrededor de mil doscientos millones de dólares que exporta entre banano, flores, atún, entre otros productos a Rusia y a Ucrania. Entonces, la situación es compleja porque tal como usted lo menciona, también hay un perjuicio en cuanto a las cuentas por cobrar en esta región. Siempre ha sido complicado cobrar a Rusia y ahora más aún con lo que mencionan del código SWIFT, temas por el estilo. Por lo que yo considero que en este momento tanto el sector bananero como el sector florícola necesita un apoyo puntual del gobierno y el apoyo puede venir por créditos blandos mientras se enfocan en conseguir otros mercados. Eso se demora, mire, abrir el Asia, vender más a los Estados Unidos, integrarse y vender más a la Alianza del Pacífico. Es un proceso y no se va a dar de la noche a la mañana. Entonces, necesita el apoyo del gobierno porque además tenemos que tomar en cuenta que el ochenta por ciento de los exportadores de banano son mitimes y en el caso de las florícolas me parece que es más. Entonces, el apoyo puntual por medio de conseguir créditos blandos para pasar esta tempestad es lo que debería estar trabajando el gobierno con estos sectores. Agradecemos al ingeniero Patricio Alarcón, integrante del colectivo Quito Levántate y expresidente de la Cámara de Comercio de Quito. Un abrazo y excelente semana, Patricio. Un abrazo, un abrazo, señores. Gracias por el espacio. Gracias también. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.